Ahora se va a quitar Ok, muy bien Muy bien amigos, ¿cómo están? ¿qué tal? Estamos aquí en mi canal de YouTube y voy a hacer algo sumamente especial por la cuarentena Estoy aquí con mi hijo Nicola, Nicola saluda a la cámara Hola Hola Nosotros tenemos esta batería, esta crèche, una batería, la pequeña es un bombo de 20, las tarolas y el napo son de 14 Los coles son de 10 y de 12 Entonces esta crèche, gracias a mis amigos de Music Market Entonces aprovechando la cuarentena, mi hijo me escuchaba ensayar Entonces hemos aprovechado y voy a comenzar a darle clases dentro de mi posibilidad Porque yo no soy ni profesor, ni soy un baterista tan técnico por si acaso Y lo que han visto justamente con Nicola, este es su segundo día de batería Ojo, es la segunda vez que él se siente en la batería y comienza a hacer conscientemente un ejercicio Básicamente que tiene que ver con los tempos, por eso le he puesto su metrónomo aquí en el celular por ejemplo Tiene un metrónomo con una aplicación que es gratuita, que es facilísima Y ha empezado él por ejemplo en 60, en el tiempo de 60 y ahora en dos días O en día y medio en realidad porque estamos a mitad de clase Ya está en el 80, está en el tempo andante Entonces es buenísimo para ellos y también para nosotros porque yo he vuelto a hacer los ejercicios desde el primer día Una cosita primero por favor Voy a hacer una imitación de él cuando antes me decían Nicola es batería Nicola es batería, que no sé qué, que es muy bien matemática su batería Hasta que dije, ya, está bien Ok, está bien, ok Muy bien, entonces vamos con nuestro primer ejercicio en esta clase de batería de cuarentena para Nicola Yo soy Sergio Galiani, él es Nicola Galiani y vamos a ver a través de este tiempo, día a día, cómo ellos van avanzando Nicola ha avanzado muchísimo en un día y medio, así que todos los niños creo que lo pueden hacer Lo único que necesitan por ahora es un charles y una tarola Un par de baquetas, ¿no? Hi-hats o charles, la tarola Y un par de baquetas y un banco que esté adecuado, digamos de alguna manera, a la altura Como para que ellos puedan llegar a los pies o a los supuestos pedales En caso de que por ahora no tengamos una batería como la que nosotros tenemos La Gretsch Entonces lo primero que vamos a hacer Nicola es Baquetas en mano, las dos baquetas, enséñalas Ahí está, las dos baquetas Primero, los tiempos en el hi-hat Vamos a marcar las negras en el hi-hat Y dice, uno, dos, tres, cuatro Marca, uno, dos, tres Marquen el hi-hat No corras, cuatro, mira Un, dos, tres, cuatro No corras, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esa es la primera parte del ejercicio Ok amigos, mientras Nicola estaba tomando su agua Yo voy a aprovechar de ir explicándoles la segunda parte de este ejercicio Que puede ser hasta muy divertido Ya, ya, ok Nicola tomando y se va al bañar Bueno, ok Entonces, ya hemos hecho la batería Ya hemos hecho estos Dos, tres, dos Hay que tener mucha paciencia con los niños Más si son muy niños Pequeños, pequeños Porque esto puede empezar como un juego Pero la repetición y la repetición y la repetición Eso es lo que los aburre Tienen Hay que trabajar rápido y siempre alentándonos a que lo están haciendo Que lo están haciendo muy bien Que lo están haciendo muy bien Que van a mejorar Porque Y después dejarlos Después de cada sesión del juego Dejarnos que ellos jueguen libremente Es que toquen la batería como les dé la gana Para que comiencen a darse cuenta De los diferentes sonidos que tiene el instrumento Ahora lo que vamos a hacer Es esta segunda parte Que es al primer tiempo A la vez con el primer golpe El hi-hat Le vamos a pegar también a la tarola Muy bien Perfecto Miren Por ejemplo Eso puede parecer un poco tedioso Pero ya Nicola A partir de este momento Ya está tocando la batería Porque ya suena la batería Antes solamente hacía así A ver Y este es el primer ejercicio Entonces El primer ejercicio Es este que va a hacer Nicola lo va a repetir para todos ustedes Dale Nicola por favor El primero es Hi-hat Cuatro tiempo Cuatro 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 Nicola se va a poner el metrónomo en ochenta En ochenta Y vamos a tratar de seguirlo Él ya está escuchando Él ya está escuchando En ochenta Pero ahorita lo importante es que él ya sienta Que ya está tocando batería Segunda Segunda parte Del ejercicio Primero Primer golpe Va Hi-hat Y Tarola O redoblante Como quieran decir O O Tambor Tarola Tambor es más en el napo Que Estos son los tambores ¿Se llama el napo? Sí Napoleón ¿Y esto? Tom 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 y hierro Tom y hierro A ver Segunda parte Derecti Javier Y Tarola Rodríguez En este De tu Tendrón . Tendrón E De tu Tendrón Y Tendrón Tendrón Y Tendrón Y Tendrón Y Tendrón Y Tendrón Y Tendrón Y Tendrón muy bien muy bien Nicola lo has hecho muy bien en el próximo video vamos a hacer lo que continúa a este ejercicio de acá que son los dos primeros golpes en los dos primeros tiempos del compás de cuatro cuartos pero eso lo vamos a hacer ya mañana o más tarde a ver, ¿cómo se llaman los ¿cuáles son las partes de la batería? Hi-hat top y este es el hi-hat el bottom este es el crash el pequeño y este es el crash este es el de diecisiete jugadas y este es el de diecisiete jugadas y este es el de diecisiete jugadas y este es el de diecisiete jugadas este es el este es el rai acá no voy a decir el nombre este es el rai este es así este es para acompañamientos y estos son solos y exactamente China tú me haces así es tu es tu dragón interior ese es tu mi favorito ese es tu favorito, ¿no? este es el la la tarola la tarola la tarola la tarola la tarola top uno top dos top dos y el napo y el napoleón napoleón o o ton de piso porque va al piso estos son flotantes y el ah, nos olvidamos una cosita el bombo el bombo el bombo el bombo ah, no ¿la ves? uno, dos, tres, cuatro dos, tres, cuatro tres, cuatro dos, tres, cuatro ah muy bien chau picolás el próximo video próximo video próximo video chuuu entonces amigos ya para despedirnos el ejercicio es el siguiente primera fase un dos dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro y de ahí en el primer tempo marcamos tarola y hi-hat o charles a la vez un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro la idea es que con el metrónomo vayan haciendo el dos seis tres dos tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse por favor, toquen la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar haciendo con Nicola. Y nos vemos pronto. Esto es Viajando Ando con Sergio Leni ahora desde la cuarentena. Chao.